Santo Rosario al Sagrado Corazón de Jesús Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Corazón de Cristo, vivifícame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con San José, la Virgen María, tus ángeles y tus santos, te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, te ofrecemos este Santo Rosario con mucha devoción. Y te pedimos por las intenciones del Papa Francisco, por todos los sacerdotes religiosos y religiosas. También te pedimos por todos los enfermos, especialmente lo de esta pandemia. Te pedimos también por el cese de esta pandemia. Y por todas aquellas enfermedades que están surgiendo día con día. Señor Jesús, te damos las gracias por el don de la vida. Y tantas bendiciones que gracias a tu sangre bendita obtenemos. Te ofrecemos con mucha devoción este Rosario. Permítenos estar siempre cerca de ti. Ofrecemos también este Santo Rosario por todas las personas que colaboran en las iglesias y en las parroquias. Bendíceles, Señor. Aumentales la fraternidad, el amor mutuo y el buen ejemplo para los demás. Te pedimos por la santidad de todos los sacerdotes. Tú, Maestro y Sumo Sacerdote, aumenta en ellos el don de la santidad, el don de la pureza, para que caminando junto a nosotros podamos ver el reflejo siempre de tu imagen, Señor. Gracias por la vida. Gracias, Señor, porque con tu bendita sangre nos lavas. Gracias, Señor, porque nos concedes la vida. Te pedimos que todos los que estamos sanos no dejemos de orar. No dejemos de pedir por los demás, por la conversión de los pecadores, por la salvación del mundo, por los pobres, por los moribundos, por los enfermos, por los descarriados, por los que están alejados de Dios. Nuevamente, Señor, te damos gracias por el don de la vida. En las cuentas grandes decimos Dulce Jesús y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. En las cuentas pequeñas decimos Sagrado corazón de Jesús, en vos confío Sagrado corazón de Jesús, en vos confío Sagrado corazón de Jesús, en vos confío Sagrado corazón de Jesús 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 en vos confío Al concluir la primera decena decimos Dulce corazón de Jesús Sé tú mi amor y ten piedad de nosotros dulce corazón de maría ruega por nosotros en las cuentas grandes decimos dulce jesús y humilde de corazón haced el mío semejante al vuestro inmaculado corazón de maría sé la salvación del alma mía en las cuentas pequeñas decimos sagrado corazón de jesús en vos confío 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 en las cuentas grandes decimos jesús dulce y humilde de corazón haced el mío semejante al vuestro inmaculado corazón de maría sé la salvación del alma mía en las cuentas pequeñas decimos sagrado corazón de jesús en vos confío 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 en las cuentas grandes decimos jesús dulce y humilde de corazón hace del mío semejante al vuestro inmaculado corazón de maría se la salvación del alma mía en las cuentas pequeñas decimos sagrado corazón de jesús en vos confío 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 en las cuentas grandes decimos jesús dulce y humilde de corazón hacer el mío semejante al vuestro inmaculado corazón de maría se la salvación del alma mía en las cuentas pequeñas sagrado corazón de jesús en vos confío 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 al concluir decimos dulce corazón de jesús sé tú mi amor y ten piedad de nosotros dulce corazón de jesús en vos confío sagrado corazón de jesús en vos confío sagrado corazón de jesús en vos confío corazón de jesús misericordia corazón agonizante ten piedad de los moribundos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo óyenos cristo escúchanos a las siguientes invocaciones decimos ten piedad de nosotros dios padre celestial ten piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros dios espíritu santo ten piedad de nosotros corazón de jesús hijo del eterno padre ten piedad de nosotros corazón de jesús formado en el seno de la virgen maría por obra del espíritu santo ten piedad de nosotros corazón de jesús unido sustancialmente al verbo de dios ten piedad de nosotros corazón de jesús templo santo de dios ten piedad de nosotros corazón de jesús tabernáculo del altísimo ten piedad de nosotros corazón de jesús casa de dios y puerta del cielo ten piedad de nosotros corazón de jesús corazón de jesús horno ardiente de caridad ten piedad de nosotros corazón de jesús santuario de la justicia y del amor ten piedad de nosotros corazón de jesús lleno de bondad y de amor ten piedad de nosotros corazón de jesús abismo de todas las virtudes ten piedad de nosotros corazón de jesús digno de toda alabanza ten piedad de nosotros corazón de jesús rey y centro de todos los corazones ten piedad de nosotros corazón de jesús en quien se hallan todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia ten piedad de nosotros corazón de jesús en quien reside toda la plenitud de la divinidad ten piedad de nosotros corazón de jesús en quien el padre se complace ten piedad de nosotros corazón de jesús de cuya plenitud todos hemos recibido ten piedad de nosotros corazón de jesús deseado de los eternos collados ten piedad de nosotros corazón de jesús corazón de jesús paciente y lleno de misericordia ten piedad de nosotros corazón de jesús generoso para todos los que le invocan ten piedad de nosotros corazón de jesús fuente de vida y santidad ten piedad de nosotros corazón de nosotros corazón de jesús triturado por nuestros pecados ten piedad de nosotros corazón de jesús hecho obediente hasta la muerte ten piedad de nosotros corazón de jesús traspasado por una lanza ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros corazón de jesús vida y resurrección nuestra ten piedad de nosotros corazón de jesús paz y reconciliación nuestra ten piedad de nosotros corazón de jesús razón de jesús por los que en ti esperan ten piedad de nosotros corazón de jesús esperanza de los que en ti esperanza de los que en ti mueren ten piedad de nosotros corazón de jesús delicia de todos los santos ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad y misericordia de nosotros jesús manso y humilde de corazón haz nuestro corazón semejante al vuestro o sagrado corazón de jesús al cual es imposible no sentir compasión por los infelices ten piedad de nosotros pobres pecadores y concédenos las gracias que pedimos por medio del inmaculado corazón de maría amén san jose custodio de los sagrados corazones de jesús y de maría ruega por nosotros dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas pues señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén corazón agonizante ten piedad de los moribundos corazón de jesús misericordia sagrado corazón de jesús en vos confío ave maría purísima sin pecado concebida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén